Hoy día en California, en el condado de Los Ángeles, estaríamos ya cerca de ver cómo se retoma el mandato de mascarillas en los interiores ante el aumento de casos de hospitalizaciones impulsados por la subvariante VA5 del COVID-19. Y como nos cuenta Francisco Fajardo, los funcionarios de salud están siguiendo, monitoreando esta situación y en caso de restablecerse el mandato, estaría en vigencia a partir del próximo 29 de julio. En el corazón de California, en Los Ángeles, la alerta ya es máxima y los cubrebocas podrían ser obligatorios de nueva cuenta muy pronto. Aquí la VA.5, la subvariante dominante, ya elevó la cifra de muertes a su punto más alto en tres meses. En este momento yo creo que no conozco una sola persona, tanto de la familia como de mis pacientes, que no haya tenido COVID o no haya tenido síntomas. En los últimos siete días, 100 personas murieron por COVID-19 en Los Ángeles. Hay más de 1,100 hospitalizados. Por eso algunos que esperaban por una vacuna booster como Alma, hoy deciden no perder más tiempo. La verdad que se están incrementando mucho los casos y la verdad que velo por mi seguridad y por la seguridad de mi familia. Mientras por todo el país ya se registran un promedio de más de 123 mil infecciones nuevas todos los días. Me pegó fuerte, estuve cinco días que no me podía parar. Y es que si bien en el pasado quienes se infectaban gozaban de inmunidad por algún tiempo, hoy las mutaciones logran burlar hasta los vacunados, aunque en la mayoría de los casos en ellos solo originan infecciones leves. La tercera vez me dio ahora recientemente, el 21 de junio, pero esta última vez sí me dio fuerte dolor de cabeza, congestión nasal. La recomendación de los médicos es volver a las medidas de precaución iniciales, utilizar el cubrebocas y lavarse las manos constantemente. No esperarse a ninguna orden por parte de los estados o condados. Y claro, vacunarse. Ahora la FDA dio luz verde a las dos dosis de Novavax, una vacuna con tecnología más convencional como la utilizada por décadas para el hepatitis B, aunque aún requiere la aprobación final de los CDC. Francisco Fajardo, Hoy Día, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Francisco. Y ahora vamos a Nueva York. Así es, porque hablamos de Ivana Trump, que murió ayer en su apartamento de la Gran Manzana. Tenía 73 años y era la primera esposa del expresidente Donald Trump y la madre de sus tres hijos mayores. La pareja se casó en 1977, se divorció en 1992, antes de que el exmandatario entrara a la política. Nuestra colega Carla Mezola tiene más detalles del fallecimiento de Ivana Trump. Justo estás enfrente de la que fue su casa. Carla, bienvenida. Así es, Nacho, Nicole, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, las causas de su muerte aún no han sido confirmadas por las autoridades. Como bien lo dices, Nacho, nosotros estamos justo afuera de su departamento en Manhattan, que queda ubicado casi enfrente de Central Park. Aquí es donde fue encontrada el día de ayer sin vida, luego de una llamada al 911 que avisaba sobre un paro cardiorespiratorio. Vamos a ver el informe. La noticia generó sorpresa y conmoción. Periodistas y curiosos se movilizaron al edificio de Nueva York en que Ivana Trump fue encontrada sin vida. Un día muy triste, muy triste, dijo su hijo Eric, junto con Donald e Ivanka. Son los tres hijos del expresidente con la inmigrante de Checoslovaquia. Durante casi dos décadas, una especie de pareja real para los estadounidenses. Lujos, elegancia y en el caso de Ivana, la personificación del sueño americano. Una mujer que huyó del comunismo y se destacó dentro de los círculos más altos de la sociedad de este país. Nuestra madre era una mujer increíble, una fuerza en los negocios, atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa, dijeron en este comunicado sus hijos. Lara Trump, esposa de Eric, publicó fotos con Ivana y escribió, un espíritu increíble, un ícono inigualable, una mujer increíble, te amamos Ivana. En sus redes, el exmandatario dijo que lamentaba informarle a los muchos que la quisieron que Ivana había fallecido. Fue una mujer maravillosa, hermosa e increíble, que llevó una vida grande e inspiradora. Afirmó que sus tres hijos fueron los amores de su vida. Estaba muy orgullosa de ellos, así como nosotros estamos orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana. Ivana Mary Selnikova se casó con Donald Trump en 1977, antes del escandaloso divorcio en 1992. Fue presidenta de uno de sus casinos y ayudó a decorar propiedades. Dijo en sus memorias que el vínculo con sus hijos siempre fue su mayor tesoro. Le sobreviven también su madre y diez nietos. Bueno, y en las últimas horas, su hija Ivanka subió una foto muy emotiva en las redes sociales, específicamente en Twitter. Vamos a ver qué es lo que puso. Puso una leyenda que dice, con el corazón roto por el fallecimiento de mi madre. Ella era brillante, encantadora, apasionada y muy divertida. Vivió la vida al máximo, sin perder nunca la oportunidad de reír, de bailar. Y la extrañaré por siempre y mantendré vivo su recuerdo en nuestros corazones. Sin duda, un momento muy impactante, muy doloroso para todos sus hijos. Regreso con ustedes al estudio. Carla Mezola, agradecemos la información desde la Gran Manzana. Hay que destacar también que Ivana Trump llevaba más de 20 años divorciada de Donald Trump. Pero cuando él asumió la presidencia, ella hizo unas polémicas declaraciones en una entrevista en 2017. Allí contó que llamaba a su ex marido cada dos semanas, pero que no le gustaba llamarlo a la Casa Blanca porque allí estaba Melania. Y no quería causarle envidia, ya que como primera esposa también era primera dama. Efectivamente. Y en esa entrevista también Ivana dijo que su hija Ivanka Trump podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos de América. Y sobre el caso de la niña de 10 años que fue violada en Ohio y que tuvo que viajar a Indianápolis para practicarse un aborto, se conoció que el fiscal general de Indiana, Todd Roquita, está investigando a los doctores que trataron a la pequeña. El proceso incluye la revisión de sus licencias. Aunque el aborto es legal en Indiana, los médicos deben reportar cualquier procedimiento que realicen a pacientes menores de 16 años. Y recordemos que el hombre hispano acusado de esta violación se enfrenta ahora a cadena perpetua y a la deportación. Y un convoy de 52 autobuses escolares de una milla de largo se plantó ayer ante la residencia del senador Ted Cruz en Houston, Texas, para protestar por la violencia que generan las armas. La iniciativa partió de defensores del control de armas y de la organización Change the Raft. Ted Cruz, que ha sido un defensor de las armas y por eso llegó el convoy al que bautizaron como Museo de los Niños de la Asociación Nacional del Rifle. Y los autobuses sumaban, entre todos, 4,368 asientos vacíos. Obviamente esto en referencia al número de niños muertos por la violencia con armas en el año 2020. Los hijos de migrantes indocumentados ya no serán separados de sus padres cuando entren al país. Esto en virtud a una orden del gobierno que podría reducir el número de menores no acompañados que vienen de manera ilegal. Esa instrucción a los agentes de AIDS busca también prevenir situaciones de caos como las que se vivieron durante la administración pasada. Esta política es para reversar las políticas que estaba teniendo la administración de Trump. Los oficiales de AIDS están siendo capacitados, se les está dando nuevas reglas y se les está presionando que hagan las preguntas correctas al momento de procesar a los inmigrantes. Pero no todos están de acuerdo porque varias organizaciones pro inmigrantes creen que no es suficiente y lo que hay que hacer es cambiar las leyes migratorias para garantizar que las familias no van a ser separadas ni deportadas. Vamos a cambiar de tema, Nacho, a una historia verdaderamente asombrosa. Encontraron un autorretrato hasta ahora desconocido de Vincent Van Gogh. Detrás de otra de las pinturas del artista estaba la parte posterior de la obra llamada Cabeza de una Campesina y fue encontrado cuando los expertos de la Galería de Edimburgo, en Escocia, tomaron una radiografía de lienzo como parte de los preparativos para una próxima exhibición. Sí, cómo no, desde principios de semana nos quedamos sorprendidos porque se cree que la pintura estuvo oculta por más de un siglo. Eso es lo que están investigando ahora los expertos. Lo descubrieron con rayos X. Ha estado cubierta por capas de pegamento y cartón. Van Gogh utilizaba sus lienzos y los volvía a utilizar no solo porque él quisiera mandar pinturas secretas al futuro, sino más bien porque no tenía dinero para comprar más lienzos, esperando el dinero de su hermano Thio, que era el que en buena medida le financiaba sus pinturas. Y se cree que él reutilizó un lienzo y aprovechó para hacerse un autorretrato. Y obviamente, pues estamos sorprendidos porque imagínate, dos por uno. Y ahora el trabajo va a ser tratar de restaurar y rescatar esta parte del retrato, ¿no? Vamos a ver qué logran hacer. Ahora, seguimos en Europa porque Francia celebró el 14 de julio su fiesta nacional por excelencia. Son los Campos Felicios, es la Torre Eiffel, imágenes del espectáculo de fuegos artificiales que brillaron alrededor de esta icónica torre en París para cerrar un día festivo que conmemora la toma de la Bastilla en 1789, uno de los pilares de la Revolución Francesa. Y también es un día de fiesta para los franceses y de solidaridad con Ucrania, con la Torre Eiffel envuelta en esos colores de su bandera, en amarillo y azul.